Compañía para todos. En Radio El Sembrador, presentamos Opiniones de Actualidad. Bienvenidos a una nueva semana, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la jornada, para quienes nos ven a través de nuestra aplicación, El Sembrador TV, y también para quienes nos acompañan en nuestra retransmisión durante la madrugada. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la jornada. Nos acompaña una representante, vamos a hablar con ella, la subsecretaria, a nivel... Regional. Regional, ¿cierto? De el organismo que fue el primero, el que comenzó todo este sueño de Ñubla Región. Vino por ahí el titular en su momento, lo presentó y dijo, esta es la primera instalación y con ellos se cimienta todo el proceso de instalación para darle vida a este contexto denominado Ñubla Región, que ya está cumpliendo prácticamente casi un mes. Más. Más, ¿dónde haces? Vamos, pero eso te parece un mes más. Ah. Vamos a ver eso. Bien, nos acompaña Bárbara Colplin, tal como suena. Bienvenida, Bárbara, muchas gracias por estar con nosotros acá en el estudio. No, muchas gracias por tenerme y un saludo a todos los auditorios que están por ahí escuchando. Bueno, ¿cómo ha sido esto, Bárbara? ¿Cómo ha sido esta instalación? ¿Cómo ha sido ustedes mucho más anticipados que incluso las otras reparticiones de gobierno? Sí, de hecho, bueno, la primera delegada de esto fue Cultura, la Sole Castro. Sí, la Sole. Bueno, después nosotros, yo entré el 23 de abril, si no mal lo recuerdo, entramos con mi equipo URS, la Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Una de las misiones que tiene es la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Entonces, es la entidad que acompañó en todo el proceso de la instalación y también ha sido con las otras nuevas regiones que se han ido formando. La ley también se establece que la Subdere es la entidad que acompaña el proceso. ¿Y cómo fue esta primera instancia? ¿Desde qué momento está Bárbara acá? ¿Desde ese momento o llega después? ¿Nosotras a la Subdere? ¿En el caso de Bárbara? No, yo llegué, llegué. Prácticamente con toda esa instalación. Sí, llegué con la instalación, la verdad. Y yo venía de la empresa privada, así que todo esto también ha sido un poco nuevo para mí, pero muy contenta del desafío. Siempre estuve involucrada en proyectos, entonces cuando llegué igual fue intenso porque vimos de todo, muchas cosas. Para que la gente quede, claro, las subsecretarías o las seremías, ¿no es cierto?, operan de una manera distinta como operan ustedes. Porque ustedes tienen un contacto directo con la capital, ustedes prácticamente, como dice usted, todo centralizado, bueno, indirectamente con Santiago, ¿no? Sí, es un poco irónico. Apoyamos la descentralización, pero somos una entidad que pertenece al Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior tiene tres subsecretarías y una de estas es la Subdere. Nuestro líder es el subsecretario Felipe Salaberry y más arriba está Tudwick. Entonces, Andrés Tudwick. Así que esa es nuestra línea hacia arriba. Bueno, ha sido bastante intenso en el sentido que nos ha tocado ver, aparte de la implementación de todo lo que es la región, tuvimos que armar el presupuesto para la nueva región, lo que me enorgullece bastante porque nos fue bastante bien también. Y también todos los proyectos que se están viendo para el año que viene del gobierno regional de Ñubule. Toda la instalación del gobierno regional, también el apoyo a las mismas seremías cuando en su momento se empezaron a instalar. Empezamos a ver cuáles son los proyectos que ellos tenían propuestos en sus carteras para implementar en la región, la nueva región. Y por el lado también todo lo que es la URS propiamente tal, que la URS es la unidad regional Subdere. Cada región tiene su URS y yo soy la encargada de esta URS. Y nosotros, aparte de apoyar a todas estas políticas de fortalecimiento, tanto para el gobierno regional como para las mismas municipalidades, que hay un montón de cosas, leyes, reglamentos que tienen ahí que ver, también es el financiamiento de proyectos que postulan las municipalidades o las asociaciones de municipalidades a la Subdere y nosotros somos el receptor de todos estos proyectos, los revisores, la contraparte técnica en algunos casos de todos los proyectos que quieren levantar. Porque al momento de que tú quieras financiar un proyecto, hay varias líneas de financiamiento. Una es a través del gobierno regional y otra es la Subdere. A la Subdere le dicen, a mí no me gusta mucho el término, le dicen la caja chica. Varias personas me lo dicen, ustedes son la caja chica. Me echalo, le digan la tía rica, está todo bien. En la caja chica porque nosotros financiamos proyectos, por ejemplo los PMU que son los programas de mejoramiento urbano, son proyectos de hasta 60 millones de pesos, pero son proyectos que pueden ser cualquier cosa, puede ser desde una vereda, por ejemplo mejorar un espacio público, una plaza infantil, juegos infantiles. De hecho en Coihueco, muy muy estero los proyectos, financiamos un patinódromo y un skatepark para Coihueco. Y también tenemos la línea que son los PMB, que son los programas de mejoramiento de ahorro, esos son proyectos un poco más grandes y eso ya tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, pero ya desde el punto de vista saneamiento sanitario. Y que perdón, no son proyectos que son acotados, son ya en un plazo de tía, o sea en un plazo de ejecución. Sí, y en el fondo igual salen relativamente rápido porque no son proyectos tan grandes como los que realizan el MOP, que son proyectos ya de miles de millones de pesos, estos son proyectos un poco más acotados, pero que también benefician, o sea, gente que no tiene agua en sectores rurales, a través de la municipalidad pueden ser propuestos estos proyectos y financiados a la larga. Allá viene mi pregunta, ustedes trabajan a la par con las municipalidades, ¿no? Sí. Fundamentalmente ustedes son como, o sea, las municipalidades les presentan a ustedes los proyectos, ustedes los apoyan, los mejoran, los trabajan con ellos y de ahí se van con la RS, ¿cómo le llaman? Es que la SUTERI, esas son unas gracias que tiene la SUTERI, por eso se le dice caja chica, no, hasta ciertos montos no necesitas RS, no tienes que pasar por el Ministerio de Desarrollo Social. RS le llamamos resolución satisfactiva. Que cuando son proyectos, cualquier proyecto que financie el gobierno regional tiene que pasar al Ministerio de Desarrollo Social para obtener esta famosa RS. Y una vez que tú tienes la RS, el proyecto queda como elegible. Y al momento de ser elegible, se presenta el CORE, el CORE la aprueba, el intendente de los firmes, y así. En cambio, la SUTERI es el camino rápido. Para proyectos que son hasta ciertos montos, por ejemplo, los PMU que les mencionaba antes, que son hasta 60 millones, no necesitas RS si estás bajo los 60 millones. Y en el caso de los PMBs, que son proyectos de saneamiento sanitario, agua potable rural, es hasta alrededor de 235 millones, no necesitas RS. Ya, pero ahí, ¿cómo los eligen? Porque deben ser muchos que llegan. ¿Cómo se eligen? Bueno, imagínense que estos son solo los de Ñule y hay que sumar las, creo que si no mal me equivoco, 345 municipalidades de Chile. Bueno, ahí viene lo difícil. Y ese es el trabajo que tiene el subsecretario de poder priorizar junto a un comité de personas a nivel central en donde se dice, ok, estos son los proyectos que van o no van. Obvio que primero tienen que pasar por el filtro y que queden elegibles, que en el fondo técnicamente corresponda a lo que se necesita, o sea, un proyecto al lote, una cuestión bien armada. O sea, que haya habido una buena presentación. Claro, una buena presentación. O sea, en mi equipo tenemos profesionales, ingenieros civiles, arquitectos, constructores civil y primero nosotros revisamos, en Santiago se hace otra revisión y ahí quedan, después de hacer un pimponeo entre las observaciones, quedarían elegibles. Y ahí entran a un sistema en donde se van priorizando. Y ahí es donde yo también me tengo que mover con mis autoridades para que el proyecto se apruebe. O sea, en la práctica hay que defenderlos, ¿no? Sí. Había una preocupación muy grande, Bárbara, por la, digamos, facilidad, o no una facilidad, sino por la complejidad de algunos municipios de representación de proyectos. Sí. Es que yo creo que venía un poco de más atrás que Ñule, lamentablemente, no fue nunca prioridad número uno de Bio Bio, siento decirlo así. Yo creo que ahora es el momento que tenemos para aprovechar de poder levantar proyectos y que pasaba muchas veces que Bio Bio tenía muchas comunas, eran 54 comunas. Entonces, obviamente que había que priorizar y quizás se elegían un par de proyectos por comunas, pero no podías elegir mucho. Y, bueno, también Concepción tiene una alta concentración de personas y alrededores. Entonces, Ñule quedó un poco más postergado, diría yo. Es la verdad. Entonces, ahora que tenemos esta nueva institucionalidad y que somos región, yo creo que es el momento que tenemos que aprovecharlo. Yo he hablado con muchos alcaldes y en el fondo, oye, el cielo es el límite. Ahora no nos pongamos barreras. Es el momento que tenemos para poder hacer proyectos más creativos, con más visión. Lo mismo que le decía antes, me encantan los proyectos que tiene Coy Hueco, el skatepark y el patinódromo, que salen un poco de lo típico de la multicanta. Pero realmente hacer un sendero de trote, recuperar espacios públicos perdidos. También nosotros podemos financiar muchas paredes que están medias quebradas, mejorar los muros de contención, mejorar lo mismo, veredas, que quizás hay muchos lugares y cosas de salir a caminar en cualquier lado, las veredas como están. Es cosa de ir postulando proyectos y a poco, no sé, no podemos pretender hacerlo todo de un día para el otro, pero de a poco podríamos ir sacando más proyectos. Pero podríamos soñar que Chillán en un par de años va a tener sus calles mejor que las ciclovías, las veredas que mejor que las ciclovías. Espero que sí. Eso es lo que apuntamos todos. No, 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 que se note eso. Sí, hay varios proyectos entretenidos. Y no solo Chillán, también las otras comunas, Copquecura, San Fabián, tenemos hartos proyectos que sacar adelante. Por ejemplo, usted también un proyecto que signifique instalación de iluminación nueva, pero también eso... Lo que le comentaba antes. Sí, son los míos más pequeños, pero sí está muy... eso lo pueden postular a través del gobierno regional las mismas municipalidades, además que es uno de los lineamientos que tiene el presidente Viñera, el tema de la seguridad, de no dejar espacios que puedan presentarse delitos de ningún tipo. Ya hay proyectos que son menos, digamos, menos costosos que los grandes proyectos para eliminar una ciudad completa. Claro. Pero sigue siendo la presentación de los proyectos un problema, porque no todo el mundo, y los grandes errores que yo siempre he escuchado es que los proyectos que se presentan muchas veces no están bien presentados, hay una falencia. Sí, la subdere ahí tiene mucho que aportar en el fondo y yo tengo... o sea, yo con mi equipo... no, perdón, mi equipo y yo estamos trabajando fuerte con los equipos técnicos de las municipalidades y nosotros tenemos una ventaja que nosotros podemos... verdad, la municipalidad puede solicitar las llamadas asistencias técnicas, que muchos los conocen como acciones es concurrente, que en el fondo ellos postulan a poder tener profesionales para levantar proyectos, que algunas municipalidades no tienen los recursos necesarios para poder pagarlos ellos, entonces la subdereza los puede financiar. Y obviamente que ellos tienen que presentar un plan de trabajo, decir qué tipo de proyectos son los que quieren levantar, una carta Gantt, y durante un año nosotros les financiamos a los profesionales. Y nosotros trabajamos estrechamente con ellos, de hecho a varios ya los conozco y ya hemos estado conversando qué es lo que están levantando, qué es lo que quieren hacer, cuáles son los proyectos que se vienen, harta de agua potable rural, la verdad que esa es una necesidad. Es una necesidad, uno no dimensiona la falta de agua, sobre todo en el secano, en el que está súper acostumbrado a abrir la llave de la casa y sale agua, y hay gente de verdad no tiene agua, no tiene agua, junta agua en balde cuando llueve. Entonces, y con eso se tienen que bañar, o los camiones de aljibes, también poder sacar un poco los camiones de aljibes y tener un tipo de solución un poco más de largo plazo, una cuestión que funcione y que sea duradera en el tiempo. Así es, no se imaginamos. Estamos empezando con Bárbara Copling, ella es de la subdere, región de Ñuble, que nos está contando un poco este trabajo. A ver, pero también ustedes ven el día a día, porque entramos un poco a otros temas, ¿no? Sí, en esto de cosas. Por ejemplo, hay una serie de leyes, ustedes son los responsables también de hacer, son como una contraloría pequeña, ¿no? Técnicamente que los proyectos se ejecuten, que los dineros vayan bien invertidos y todo aquello. Sí, muchas cosas. Nosotros, como subdere también, bueno, esto más a nivel central, las leyes no pasan a través a nivel central, pero es diseñar y es apoyar y crear leyes también como los reglamentos para las leyes. Por ejemplo, la ley 21.020, que es de la tenencia responsable de animales de compañía, el reglamento fue redactado por la subdere. Y ahora, el 12 de febrero ya entra en vigencia, o sea, ya entra en operación y ya empieza la fiscalización y la subdere es la que acompaña todo este proceso. Aprovecho de pasar al dato que el 19 de noviembre, este lunes, a las 11 de la mañana, en el Teatro Municipal de Chillán, para los que están interesados, que tengan alguna relación con quizás ONGs para animales de compañía, va a haber una charla donde se va a exponer el reglamento de esta ley, la famosa ley Cholito. Bueno, nosotros, de alguna forma había que regularizar todo esto, el tema de los maltratos animales, de también de la tenencia responsable de mascotas, de, por ejemplo, si tú vas por la calle y no puedes llegar y que tu animal haga sus necesidades en la calle y no hacerte cargo, en el fondo es tu perro, es su desecho, tú tienes que agarrarlos, botarlos a la basura. También de tenerlos con correa siempre, oye, de temas de perros que muerden a otras personas, quién se hace responsable en esos casos, del registro y de la esterilización también de mascota. Ese es un tema que lo ven ustedes. No los operativos. No, 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 no los operativos. Y ahí es la diferencia. Por ejemplo, la municipalidad de, pongámosle, Chillán, de hecho, caso real. Chillán postula a una serie de operativos para poder hacer una esterilización y un chipeo de animales. Yo, de hecho, fui muy entretenido. La gente llega tempranito en la mañana con su animalito bien vestido o en su canino, en su cajita, y vi de gatos y de perros. Y los esterilizan ahí, les ponen el chip, después reciben un registro del veterinario y con ese registro y con la clave única del registro civil uno puede ingresar y ahí puede registrar a su mascota. Y en el fondo esto se viene. Hasta el momento el subdere está financiando todos estos operativos, pero si es que no lo financian y no alcanzaron a agarrar un operativo van a tener que hacerlo por cuenta propia porque es algo que se viene y si te fiscaliza alguien en la calle y tú no estás al tanto o no tienes registrada tu mascota, te pueden cobrar harto, creo que entre una y cinco o diez UTM. O sea, es importante. Sí, ahora son multas ya en plata, entonces no es solo el tener una mascota, es una responsabilidad. Perfecto. Ahora, nos queda muy poco tiempo, lamentablemente, se nos pasó rápido el tiempo. ¿Qué otros proyectos, qué otras iniciativas se están impulsando desde las subdere? Mira, mi estrategia es mucho el entregar estas asistencias técnicas a las municipalidades por lo mismo que usted mencionaba, de poder tener profesionales que puedan levantar proyectos porque se entiende que hay muchas municipalidades que no cuentan con estos recursos y la idea es que saquen muchos y buenos proyectos y que sean elegibles. Por lo mismo que habíamos conversado antes que no salió al aire, pero en el fondo el año que viene vamos a tener un presupuesto más obligado a nivel de región, por lo que hay que tener proyectos buenos que podamos ejecutar durante el año 2019. Entonces esa es una de mis estrategias y eso es lo que estamos trabajando también. También estamos trabajando estrechamente con el gobierno regional, con el MOP, con el mismo intendente, de hacer un mapeo de todas las soluciones de agua potable rural que hay en la región, cuáles son los proyectos que se vienen, qué es lo que hay, qué es lo que falta. En el fondo hacer un buen levantamiento y que no quedemos al debe. Porque sabemos que mucha gente, a mí me han llegado muchas personas, oiga, sabe que no tengo agua en mi casa y estoy a un kilómetro, estoy ahí en el límite y no me llega agua, qué podemos hacer. Entonces es un trabajo constante que también tenemos que hacer con las mismas comunas, las mismas municipalidades, con las mismas juntas de vecinos, de ir haciendo este levantamiento y ojalá acortar esta brecha de gente que no tiene agua. Y así como otros problemas. Una de las tantas tenemos, o sea, alcantarillado, estudios, veredas, juntas de vecinos, multicancha, nombre, tenemos muchos, muchos. O sea, lo importante, Bárbara, es que aquí lo que la gente tiene que tener en cuenta es que el trabajo, ¿no es cierto?, de Ñubla región se va a tener que comenzar a ver ahora en obras, porque mucho, yo lo comentaba también fuera del micrófono, uno lo vio, claro, ya llegó, ¿no es cierto?, y te damos toda la parte de aquí, que es necesario, no estamos diciendo que no, pero muchos dicen, no, que aquí ya hay que asignar los puestos de trabajo. Pero ahora viene la otra etapa, que es la visual, la que uno va a ver en el día a día y que fundamentalmente tiende a mejorar la calidad de vida para, entre comillas, también justificar el otro lado de Ñubla región. O sea, de hecho, la misión clara de la subdere es que ningún chileno se quede atrás y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Yo me lo tomo a pecho y yo para mí, verdad, que ha sido mi lema y es muy gratificante poder ayudar a personas y poder darles agua si quieras. Es súper fácil lo que uno dice, pero de verdad, y poder ayudarlos en lo que sea. Si tenemos institucionalidad, hay que ocuparla. Tenemos unos índices bastante débiles y tenemos que darlos vueltas. Esa es nuestra misión. En 30 segundos, me imagino que también aquí va la transversalidad, porque algunos no dicen, no se trata de privilegiar a determinados sectores, sino transversalmente a todos, ¿o no? Yo lo veo súper imparcial. En el fondo, a mí es alguien que necesite el apoyo, yo se lo voy a dar como sea. Perfecto. Esa es mi meta. Muy bien, pues Bárbara, muchas gracias por haber estado con esta invitación y estar aquí con nosotros en esta edición. Que le vaya muy bien, porque si le va bien a usted, nos va a ir a bien a todos. Eso esperamos. Muchas gracias por tener. Muy bien, que tengas una muy buena tarde. Bien, agradecemos a la sintonía en estas ediciones de Opiniones de Actualidad. Nos reencontramos con nuestros próximos invitados en nuestras nuevas ediciones. En Radio El Sembrador, hemos presentado Opiniones de Actualidad. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Radio El Sembrador de Chillán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!